Muy buenas tardes y muchas gracias por su sintonía. Para mí es un honor estar de regreso después de unas cuantas semanas que no he estado aquí y quiero agradecerle a todas las personas que siguen viendo el programa y a los que estuvieron aquí acudiendo por mí, les estuve muy agradecido. Vamos a empezar corriendo hoy. Tengo aquí con nosotros a un joven abogado penalista que yo considero que es uno de los mejores abogados que tenemos aquí en el sur de la Florida. Pero no necesariamente vamos a hablar del derecho penal, vamos a hablar de la justicia y vamos a entrar al corazón y a la mente de un abogado para saber qué es lo que piensa uno. Antes de presentarle formalmente a Nicolás Recolva, vamos a hablar de derecho porque esta es parte del programa. Y ha habido en las últimas semanas una serie de acontecimientos donde se capturó en video como un policía le disparó y mató a una persona y el uso de esa cámara y las cámaras que tiene la policía también se usó en un caso que tenemos aquí en Miami-Dade County donde a un muchacho en enero o en febrero también perdió su vida y se ve el policía disparando que es una cosa muy impresionante. Bienvenido, doctor Recolva. Gracias, doctor Fernández. Y quiero que sepa que para mí es un honor tenerlo usted aquí porque yo sé lo ocupado que está usted todos los días. Gracias por invitarme. Doctor, explíquenos a nosotros por arribita esta cuestión de los videos que se permite en la corte y qué hace un video de diferencia. Y voy a traer a colación el veredicto que acaba de salir en el caso de este joven Hernández donde a él se le ve una serie de momentos después en la cámara en su casa con la pistola en la mano. Bueno, la admisibilidad de los videos, como tú sabes, requiere que una persona pueda testificar de que lo que se refleja en ese video es una copia precisa de lo que se vio en ese momento. Nosotros decimos hay que autentizar. Autentizar. Correcto. Que eso requiere identificación, que no ha habido ningún tipo de... Alguien se ha metido y ha cambiado, etc. Exacto. Pero también, si bien es importante el uso de la cámara, también el hecho de que una cámara no se haya podido grabar también es muy importante porque va al punto de la falta de evidencia. En este momento tengo un caso de un actor famoso que no quiero mencionar su nombre por ahora, pero básicamente se lo acusa de un contacto con la víctima en un edificio donde hay 32 cámaras y ninguna de las 32 cámaras muestran el evento. ¿Hay una duda razonable o no? Bueno, claro. Las instrucciones del juez dicen que la duda razonable se puede encontrar en la evidencia, la falta de evidencia o el conflicto en la evidencia. Entonces, de todas maneras, en el momento del arresto, la policía indica a mi cliente que ellos lo vieron en las cámaras actuando de la manera que apoya los cargos contra él, pero cuando llega el momento del juicio, nadie tiene la cámara. Una de las cosas malas de hacer un programa con un colega es que nos vamos fuera del tema, pero vamos a entrar en esto. Miren, la falta de evidencia es muy importante y nosotros sabemos que es una línea muy finita en lo que es ser inocente o que lo encuentren uno no culpable. Esta falta de evidencia, uno pensaría que si está basado el caso en esta película y no existe la película, que la fiscalía debería decir, no tenemos pruebas y el caso se desestima. ¿Qué pasa en la vida real? Bueno, te voy a contar porque estaba prediciendo esa pregunta y hace poco representé un cliente en Naples en un DUI. Y no he estado manejando. Manejando bajo la influencia. Lo primero que recibí de Naples, de la oficina de Estela Torni en Naples, que acordemos que es una municipalidad... Que no es aquí. Más chica que Miami, con menos recursos. Pero vamos a ver que es mucho más disciplinada porque los policías tienen la cámara prendida, igual que en Monroe County. Te voy a sorprender, pero aquí un colega nuestro que presidía del Citizens Review Board le pidió a la policía que instalaran cámaras en los vehículos y le dijeron rotundamente que no. Bueno, en este caso, cuando hablé con el fiscal acerca del caso, me quedé un poco sorprendido de la primera vez que tengo un oficial de policía prendiendo la cámara durante una investigación de manejo bajo la influencia. Que acá nosotros en Miami recibimos nada más un reporte del oficial diciéndonos sus observaciones en papel y tenemos que aceptarlas como verdad. No, y no solo eso, pero cuando están diciendo que la persona tambaleaba, si hay una cámara que demuestra a la persona tambaleando, ya no es lo que yo pienso. Uno objetivamente puede determinar... Exacto, y el fiscal me dijo algo que me pareció muy honesto y me hubiera gustado que los fiscales nuestros de esta jurisdicción hubieran adoptado, que es, ¿y cómo hacen en Miami para probar si el policía está mintiendo o no? Entonces yo dije, bueno, ok, acá estamos hablando con una agencia, con una oficina que es realmente objetiva y que busca la justicia en vez de aceptar ciegamente el reporte que dio un policía que no tenemos manera de corroborar. Y yo no puedo creer que podamos realmente apuntar hacia un estándar de justicia en un sistema donde con los avances tecnológicos que tenemos hoy por hoy, que tengamos que contar solamente con lo que el oficial dice que el acusado dijo. Doctor, el punto yo creo que ya lo hizo de una manera muy clara. Pero yo creo que a veces la justicia que recibimos es la justicia que nos merecemos. Y ahora le voy a hacer primero a usted la pregunta que estábamos hablando antes del programa. Usted, yo sé que es mucho más... Hay mucho más en usted de lo que aparece en la superficie. Y estábamos hablando de qué era la justicia. Y es curioso porque el que me hizo la pregunta fue usted a mí. Sí. ¿Qué cosa es la justicia? Bueno, como te estaba diciendo al principio, gracias por hacerme esta pregunta porque para mí es una pregunta muy íntima y quiero aprovechar esto que esté yo para decirte que tú también te has convertido en una figura muy paternal. Y esta es una discusión que hubiera querido tener con mi padre antes de que muriera porque él se la preguntaba también. Pero perdón, y voy a que conteste. El mero hecho que su papá y usted se hacían la pregunta prueba lo que usted me va a decir ahora porque esa pregunta se hace desde los tiempos. Los cubanos decimos, ñañá seré. Claro. Y todavía estamos buscándola. Pero dígame usted. Bueno, en... Este programa se lo dedicamos a su padre. Bueno, gracias. El concepto de la justicia es un concepto metafísico y pertenece al mundo de la ética. Pero doctor, hábleme en términos que un guajirito pueda entender porque yo no entiendo esas palabras grandes. Bueno, nos referimos a la metafísica comparándolo con las ciencias naturales. En las ciencias naturales podemos definir una de estas observaciones basadas en las características físicas del objeto que estamos observando. En la metafísica no podemos atribuirle características físicas al objeto. Entonces tenemos que usar la lógica y la intuición para tratar de definirlo. Y en Sócrates... Perdón, Sócrates en uno de los libros de Plato, La República, en el libro 1... Platón, en español. Platón, Platón, define la justicia como la excelencia del alma. Doctor, yo tengo la educación católica, tenemos una definición para el alma, pero yo creo que Platón se extendió un poquitico más. Explíquenos qué quiere decir la perfección del alma. Perdón, la excelencia. La excelencia del alma. Para no absorberte todo el tiempo, porque esto es una discusión que tiene tomos y tomos y tomos. Y hoy le quiero faltar el respeto a los filósofos de la ética que me van a mirar a mí como un abogado y van a decir qué tenés que hablar vos de la ética cuando vos sos un abogado. No, eso es parte de nuestras vidas y las llevamos. Quizás el público no sepa eso, pero nosotros no ponemos a personas que sabemos que van a mentir en un juicio, no por otra razón que no sea la ética que ejercemos. Eso es difícil quizás para otra persona que no son abogados entender, pero ni usted se presta para eso, ni me presto yo, ni se prestan la mayoría de los abogados que nosotros conocemos. Y perdón, que me fui en una parte. La excelencia del alma, creo que la mejor traducción que le podemos dar es el balance emocional, el poder mirar una situación, y voy a tratar de vincularlo de vuelta a nuestro tema de los policías, el poder hacer una asociación donde el individuo que está haciendo la observación pueda lograr un balance subjetivo y objetivo que produzca un resultado justo. Pero me estás definiendo la palabra correcto. Sí, es... Y perdón, ¿me puedo dar el luz de hacerle esto a mi amigo? No, lo que pasa es que hay tantas variables en esa ecuación, vamos a tener que mirar, por ejemplo, tenemos al oficial corriendo en Carolina del Sur. Ese es el caso del video, que por cierto, un muchachito dominicano tiene el teléfono y gracias al teléfono graba eso. Pero nosotros somos abogados defensores y el policía también se merece una defensa. Correcto. Él está haciendo su trabajo y tiene una persona que se está escapando y él no sabe por qué se está escapando, le ordena que para y lo persigue. Ahora en este momento se le están atribuyendo cualidades sadísticas al policía. Y yo tengo muchos enemigos policías, pero también tengo muchos amigos policías que son gente muy justa. Si me permite, yo diría que la mayoría de la policía que aquí me honra tener amigos entre ellos son personas justas. Pero en nuestro sistema no podemos darnos el lujo que haya abusos porque nuestra función es prevenir que haya esos abusos. Bueno, pero en este momento también parece que haber... Y voy a defender a la policía. Por favor, hágalo, doctor. Porque siempre los ataco en la corte, pero hoy los voy a defender. Porque hay una cosa, la mayor parte, como tú dijiste, la mayor parte de los policías están ahí exponiéndose en la calle todos los días a su salud. Y no saben si van a llegar a la calle. Y no saben. Y nosotros, los dos, tú y yo, hemos escuchado muchas historias de las cosas que hacen estos policías y a veces tienen que violar la ley en nombre de un bien mayor. Me acuerdo muy bien de un amigo diciéndome, fui a una casa, me dijeron que había una niña de 12 años que la estaban molestando sexualmente, abrí la puerta, vi zapatitos y sabía que la niña estaba ahí adentro y el tipo no me estaba dejando entrar sin una orden de arresto. Y ese policía se jugó su placa y entró igual, sacó a la niña y tuvo que obviamente... No se vuelven para poder entrar en el local. Exacto. No necesariamente para eso. Pero lo estamos viendo la tarde y vamos a ir a este caso. Ok. Doctor, antes de que usted exponga, quiero decirle que una observación que me hizo una persona no abogada fue que la persona cuando estaba yaciendo, que estaba ya muerta, estaba esposado con las manos atrás. Entonces, lo malo que tiene eso, como luce, usted ahora no lo va a defender, es que uno ve una persona, que por cierto, hay un video que cuando lo paran, el señor está manejando un Mercedes Benz. Yo no sé si ahí hubo algo de perfil. Y entonces el señor le dice que vuelva al asiento y el señor lo que hace es que se manda a correr. En San Luis, Missouri, sabemos que la ley permite al policía tirarle tiros a una persona que está oyendo. Eso se va a cambiar. En Miami, yo diría que la ley no te permite usar fuerza que pueda terminar una vida, a no ser que sea en ciertas ocasiones que esta no es una de ellas. Pero vamos a asumir que el policía tenía derecho bajo la ley de las Carolinas de usar esa fuerza. ¿Era para que mataran a la persona porque estaba corriendo? ¿Había una persona en el automóvil? Estamos siendo injustos con el policía. Y con los hechos, porque yo los he expuesto de cierta manera. Sí, vamos a ver, tenemos que averiguar primero. Cuando el oficial le puso las esposas al acusado. Perdón, las esposas no las tenía puestas cuando se mandó a correr. La insinuación que estoy haciendo yo, doctor, y perdón, porque le hice una pequeña trampa, es que lo expulsaron después que la habían tirado. Porque cuando la persona está corriendo, él no está corriendo con las manos hacia atrás. Lo que para mí indica que el acusado o el sospechoso estaba vivo cuando le puso las esposas y el policía se las puso para prevenir que el acusado se la estimara más a él. Oficial, Nicolás Recoda, llámelo, que le va a hacer falta. Al oficial lo acusan de asesinato porque él hace un reporte que no compara, no compagina con lo que se encuentra en la evidencia después que se ve el video. El policía dice, y estoy siendo justo con el doctor y con los hechos, que él le había desarmado el taser que había usado. Entonces, lo que yo pensé que usted quizás me iba a decir era, Luis, esto no enseña todo lo que pasa desde el momento que el hombre empieza a correr porque lo que vemos cuando él empieza a correr es de la cámara del carro del policía y lo que vemos después ha habido un intervalo de tiempo y en ese intervalo de tiempo había suficiente tiempo para que esta persona atacara al policía, le quitara el facer. No sabemos. Y entonces, ese es el problema que tienen los videos. Que a no ser que uno tenga una película completa de lo que pasó, puede haber un fallo, puede haber algo que no esté y si queremos justicia, queremos que todo salga a reducir. Sí, y la tecnología hoy por hoy lo permite. Doctor, usted ya yo sé que ha hecho juicio en la Corte Federal y sé que ha hecho juicio en la Corte Estatal. Díganle a nuestro público qué diferencia usted palpa en los dos sistemas. Bueno, estoy seguro que la mayoría de los abogados que practican en Corte Federal como tú estarán de acuerdo conmigo que la presión emocional para el abogado es más alta en la Corte Federal dado el hecho de que las sentencias son mucho más severas en comparación por lo menos con las del Estado de Florida. Aunque también tenemos casos en los estados por ejemplo de asesinatos que uno está a perder en la vida. Pero, by and large, sí, el caso Averaje en la Corte Federal diríamos que el riesgo para la libertad es mucho más grande, los recursos que tienen la Corte Federal son mucho más grandes. Los fiscales federales, el Departamento de Justicia es mucho más poderoso. pero tienen más tiempo de dedicarse a los casos. Por supuesto, sí. En realidad, como en un caso de fraude de bienes raíces, eso es un dolor de cabeza en cualquier lado. En cualquier lado. La misma cantidad de papeles, la misma cantidad de documentos. Eso a veces es difícil entender al público, pero el mismo trabajo que hay que hacer en un lugar se tiene que hacer en el otro. En un caso de narcóticos, por ejemplo, es posible que la DEA haya tomado más tiempo en asegurarse que de hecho la persona acusada es culpable de los cargos por los que se lo ponen. Usted tuvo una experiencia que creo que tuvo un caso de meses. Ocho semanas. Oiga, y no fue aquí en Miami. Fue en Broward. En Broward, que hasta ahí el contenido de las personas en los jurados son diferentes. Cuéntenos de la experiencia. Bueno, en realidad estuve en frente a un juez que era muy firme, pero logré entender que él sí estaba protegiendo los derechos debidos de la acusada. Yo creo que eso no nos cabe duda porque si pensásemos diferente no estaríamos ejerciendo como... No, exacto. A pesar de que su manera de ser era bastante fuerte, sí, él no permitía que la oficina del U.S. Attorney la sobrellevara, la atropellara. ¿Usted se ha fijado que el trato a usted es diferente cuando uno va a juicio? Sí, claro. Hay mucha gente que se piensa que uno al llevar... En estos tiempos de hecho estaba hablando con otro abogado, otro veterano en la cárcel federal hace poco y él me decía yo no sé qué está pasando porque es como que yo soy un criminal ahora. Cuando yo voy a la corte y digo que voy a juicio todo el mundo me mira como si el criminal fuera yo, la corte se te da vuelta, el fiscal se te da vuelta y es como que uno estuviera cometiendo un crimen, como que uno es un rebelde. Vamos a ser justo. Yo creo que la posición que toman los jueces es que ellos quieren mover su calendario. Pero yo he tenido la experiencia una vez que 19 miembros de una tripulación se declararon culpables y el mío dijo que no, que no era culpable y el juez Huller a quien yo considero que es el Babe Ruth de aquí, el mejor de los mejores que el pobre está incapacitado ahora, me dijo Fernández vamos a coger el jurado en 20 minutos y vaya, yo no estaba contento con eso pero el hecho es que tuve en juicio justo y el tipo terminó no culpable y yo creo que ese afán de que haya justicia vaya, puedo hablar porque conozco por ejemplo a la juez Moreno cuando era abogado Moreno al que no lo conozca quizás piense que él es de lo más duro pero Moreno es un hombre justo que fue abogado y él le va a dar a uno un juicio justo el problema es que el que pierde es un juicio federal es más, déjame decirlo diferente el que gana pierde porque pierde dinero y pierde posiblemente su título y el que pierde pierde doble porque además de que pierde pierde su libertad ¿qué opinas de eso? No, estoy de acuerdo yo no lo hubiera podido haber explicado mejor me dejaste un poquito perplexo porque no me había dado cuenta y voy a añadirte a ti porque ahora que me estoy recordando de ese caso en la corte federal hasta que te pagaran tuviste problemas porque no solo están en contra del cliente pero ponen un cargo que dicen que le van a confiscar todos los dineros que tienen a raíz de algo ilícito y compromete hasta el chance de uno poder pagar un abogado Sí, pero volviendo a la conversación del principio uno no puede éticamente estar en busca de la justicia y preocuparse por la plata esos son dos caminos diferentes Me alegra mucho oírte porque sé que estamos cortados de una misma tela o de una misma madera pero el decir que un abogado penalista no tiene que considerar lo que es el dinero usted tiene su propia práctica usted tiene una serie de gastos mensuales antes de abrir la puerta Sí, pero si yo hubiera querido buscar plata si mi pasión hubiera estado por la plata creo que tenía la misma capacidad intelectual para estudiar finanzas y trabajar en Wall Street Pero eso no es lo que hace usted Exacto Tengo mi oficinita en la calle 8 soy el abogadito de la calle 8 y soy muy consciente de que lo que cobro es bastante bajo en comparación a otros profesionales y me interesa agarrar casos donde yo veo que hay una injusticia y el placer de poder trabajar y ponerme al servicio de alguien que se encuentra en una situación de desventaja contra los mil latigazos que se va a comer del fiscal si yo no lo protejo es lo que me mantiene vivo todas las mañanas iba a decir yo los recursos sin límite contra los recursos muy limitados pero lo interesante estaba diciéndole yo a una persona que en el momento que estamos en el juicio es una voz contra una voz no son los 40 mil recursos que hay es uno contra uno Exacto ¿Qué es lo que motiva a Nicolás Recolva que sabemos que no tenía que ser abogado a ser abogado? Es que es que bueno yo creo que el hecho de haber nacido No le puedes echar la culpa a tu papá No, no, no pero el momento histórico hace poco escuché un antropólogo en National Public Radio diciendo que la generación de los 70 fue la última es la última generación que produjo rebeldes y yo nací en los 72 Oye te puedo decir que hay cierta verdad y me acuerdo si bien Cuba tuvo una tiene una dictadura de la derecha de la izquierda nosotros en Uruguay experimentamos una dictadura de la derecha y yo me acuerdo tengo una memoria muy clara de estar en un almacén haciendo cola para ir a buscar una Coca-Cola o algo así y todo el mundo callado la boca nadie hablaba las libertades civiles perdidas eso era el miedo al hablar y que alguien dijera que uno había dicho una cosa que el otro había dicho y terminar con la policía en tu casa sin orden de arresto ni de captura y llevarse a todo el mundo a ver por qué tu hijo de 7 años andaba diciendo esto o aquello y pobre de que tuvieran un libro de Marx en tu biblioteca o una Matioska que era el símbolo de la... bueno ahora la democracia vino en el 2012 y ahí empezamos a recibir todos los principios democráticos del capitalismo de Reagan pero en el 2012 ya tu estabas aquí perdón cuando yo tenía 12 años en el 84 y te montaste en un avión y con una guitarra en la mano terminaste en Los Ángeles a los 20 pero la cosa es que cuando entró la democracia nosotros todos los estudiantes del secundario del primer año estábamos entrenados en educación cívica y moral y nos enseñaban la constitución y nos permitían votar en la clase porque claro después de 20 años de haber perdido el derecho a la expresión querían formar una nueva generación donde yo nací en un mundo donde no se votaba o sea que el concepto de poder votar por tus representantes no estaba cuando yo nací recién a los 12 años y parecía un juego pero teníamos que votar por el presidente de la clase por el presidente pero así es como es la democracia ok entonces creo que mi generación por esa exposición a esos dos momentos que la la caída del muro de Berlín no fue en el 86 87 una cosa así todo este momento histórico yo creo que se manifiesta a través de mí y de muchos otros con modelos como abogados como tuyo que siempre han extendido su mano para educar a las generaciones más jóvenes nos invitan a esa pelea a no perder la fuerza de que la justicia va a desaparecer y que todo es un tema de procedimiento y que todo es un tema de recursos hay algo muy humano acerca de la justicia y algunos de nosotros elegimos ese camino como otros eligen el de la medicina bueno yo peleo por eso y capaz que esté equivocado pero eso es lo que me da significado a mi vida y lo sigo haciendo consideras que has sido tú y ahí te tuteo porque eres mi hermano ¿has sido tú la diferencia en la vida de alguna persona? hablando de la cuestión de libertad y falta de libertad me da miedo hacer ese juicio acerca de mí mismo bueno pues te lo voy a decir yo ahora públicamente lo has hecho y nosotros los viejos cuando empezamos decían si yo a través de mi poco talento puedo hacer suficiente para que una injusticia se quite valió la pena el estudiar derecho y te puedo decir que te conozco ya por casi 10 años que has hecho la diferencia entonces piensas que vas a llegar a mi edad como abogado si no te quemas por supuesto es que vos sos una presencia tan influenciable en mi carrera que creo que sí seguro que sí y haces falta y a todos los que están pensando que si quieren estudiar derecho o no de 3 a 83 siempre hay cupo para uno más o una más porque hay un sinnúmero de injusticia que hay que corregir ¿no es así? así lo veo oye se nos ha ido la media hora y te quiero dejar a ti los últimos dos o tres minutos para que nos cuentes una o dos aventuras de tu práctica dije yo aventuras quizás está maldita esa palabra bueno tengo una hora que me está ocupando la conciencia tengo dos que son paralelas y son interesantes por este momento histórico y se relacionan con diría hasta con género sexual temas políticos de género sexual en el contexto de un mundo donde los gays han podido lograr sus derechos constitucionales como el resto de la población cuéntanos ok uno es un actor famoso y amigo mío que está acusado de agresión ¿agresión sexual? no agresión simple por darle un beso a una fanática que llama a la policía y reporta que ese beso que le dio en la mejilla fue en contra de su voluntad por lo tanto el delito aquí es battery correcto más conocidos aprovecharon para crear una imagen de Fernando como si él fuera un abusador sexual y la realidad es que esta es una persona que protege niños que está en un montón de fundaciones una persona sana una persona sin pasado y yo tengo otra historia y otra historia de otro cliente similar pero con acusaciones mucho más graves que es asalto sexual y es otro caso que ha estado mucho en la media y es una mujer que es una prostituta a la que no se le paga por los servicios dados con el acusado y ella llama a la policía un día después y a pesar de que le conducen un estudio para determinar si ella había sido violada o no el cual muestra resultados negativos la policía lo arresta al acusado al sospechoso por un este un un crimen de asalto sexual y lo que realmente me asusta y el paralelo de los dos es que en una época donde tenemos avances tecnológicos tan avanzados una persona pueda levantar el teléfono y acusar a otro de que le hizo una barbaridad y que eso sea suficiente para limitarle la libertad a una persona y eso me parece que me recuerda a algo que es pre-revolución francesa y en los cuentos de Dumas del hombre de la máscara de hierro y todavía vivimos ahí doctor se nos ha acabado el tiempo y quiero darle las gracias al super staff que siempre mantiene estos programas a John a Mike a Ricardo a Marquito y a todo el mundo el último minuto suyo pero le voy a decir una cosa mientras más cambien las cosas más regresan a ser lo mismo esto que usted acaba de contar ahora ya yo pasé por eso y puedo predecir que siempre que haya seres humanos va a volver a pasar le invito a que venga aquí otra vez y nos cuente cómo terminó este caso a ustedes hasta la semana que viene que tengan una buena semana y los últimos 10 segundos son suyos gracias gracias Luis por invitarme otra vez y como siempre esto es una celebración de amistad gracias y hasta la semana que viene que tengan una buena semana buenas tardes